Evangelio y lecturas de lunes 4 de noviembre. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás, superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todo el interés de los demás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy. Salmo 130. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que callo y modero mis deseos. Como un niño en brazos de su madre. Como un niño saciado. Así está mi alma dentro de mí. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Mi corazón no es ambicioso. Evangelio del día de hoy. Lectura del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionando el evangelio de hoy. Cuando des un banquete, invita a los pobres. En el texto del evangelio de hoy, Jesús no habla a sus discípulos, tampoco habla a los que lo siguen o a la muchedumbre, sino el texto va dedicado principalmente a un fariseo que lo había invitado. El texto en una primera lectura no tiene mucho sentido. Como no se va a invitar a familiares o amigos, podemos cuestionar. El sentido del evangelio se encuentra en la referencia a la búsqueda de correspondencia de aquellos a quienes uno invita. Cuando invitas, si esperas que ellos te regresen como favor, una invitación no tiene méritos, no tiene sentido. Jesús quiere que cuando uno sea generoso, es decir, que uno haga el bien que nazca desde lo más profundo del corazón a alguien. No se busque que esas personas te regresen el favor, la invitación o te respondan a tu generosidad. La generosidad es una de las actitudes más nobles que hay en el ser humano. Pertenece al término genus como algo esencial y noble. Tiene valor en sí mismo, engrandece nuestra condición, la constituye sin generosidad, no somos humano. La paga de la generosidad es ennoblecer nuestro ser, lo que se reconocerá cuando el juicio sea de Dios. Entonces, hagamos el bien sin esperar nada a cambio. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima ocasión.